Soy resistente, por eso me dicen en Mickey Way Yo no le di cotorre a tu mujer, fue ella que me dio el break Yo no le di cotorre, ella me dio cotorre a mí Yo no le di cotorre, ella me dio cotorre a mí Y yo que no, que no, y ella, y, 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 y Y yo que no, que no, y ella, y, y, y Que lío, me gusta la mujer de mi pana Yo no quería, pero ella se ve bacana Él me la presentó como una hermana Y ahora le estoy dando en la noche a la mañana Que lío, me gusta la mujer de mi pana Yo no quería, pero ella se ve bacana Él me la presentó como una hermana Y ahora le estoy dando que le estoy sacando cana Yo no quería, no, no, yo no quería, no, no Yo no quería, pero ella me hizo mirada Yo no quería, no, no, yo no quería, no, no Yo no quería y con esa amiga me celaba Yo no quería, pero te voy a ser sincero Ya no cuantos más, tu mujer pa' mí la quiero Y si la voy contigo metí a nada, no me enojo Porque de noche tuya y de día yo la cojo No hay que discutir, pana mío, si nos unimos Si los tres estamos en la calle, no hacemos pasar por primo Feliz y contento, pero sin odio La diferencia es que yo soy su amante y tú es su novio Yo no le di cotorre, ella me dio cotorre a mí Yo no le di cotorre, ella me dio cotorre a mí Y yo que no, que no, y ella y yo, que no, que no Yo no quería, pero ella se ve bacana Él me la presentó como una hermana Y ahora le estoy dando en la noche y la mañana Que lío, me gusta la mujer de mi pana Yo no quería, pero ella se ve bacana Él me la presentó como una hermana Y ahora le estoy dando que le estoy sacando cana Yo no quería, no, no, yo no quería, no, no Yo no quería, pero ella me hizo mirada Yo no quería, no, no, yo no quería, no, no Yo no quería y con esa amiga me celaba Te lo miro, esa no era mi intención Vete sufriendo, daña tu relación Lo que pasa es que a ella le gustó este tiguerón Y no te lo voy a negar, me gustó tu mujerón Oh, 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 oh Y no te lo voy a negar, que tú eres un palomón Yo no le di cotorra, ella me dio cotorra a mí Y yo que no, que no, y ella ahí, ahí, ahí ¡Qué lío! Me gusta la mujer de mi pana Yo no quería, pero ella se ve bacana Él me la presentó como una hermana Y ahora le estoy dando en la noche a la mañana ¡Qué lío! Me gusta la mujer de mi pana Yo no quería, pero ella se ve bacana Él me la presentó como una hermana Y ahora le estoy dando que le estoy sacando cana El moon, el importante de la empresa Panamillo, te falta combustible pa' llegar donde yo llego Pon una jardinería en tu casa pa' que tenga esperanza Acme Studio, Haworth produciendo Magiven, VIP Music RD Aldea Music, Luis Producio, DJ F07 DJ MVP, el comandante, DJ negro Y todos esos DJ que son míos con tu papeles